Música Hay que comer pero moderadamente, como todo. Yo creo que dos o tres veces a la semana hay que comer carne roja. Si es un niño. Y para rápido digerir es mejor hacer a la plancha, no sea carne procesada. La carne procesada no se digiere tan rápido. Bisté, por ejemplo, un bisté a la plancha se digiere más rápido. La carne procesada, por ejemplo, es chorizo, las hamburguesas, lleva cosas. O sea, que lleva pimienta. Cuando un chaval hace deporte, para recuperar más rápido se necesita proteína. La carne roja. Como te digo, si es para un chico haciendo deporte, yo personalmente sería a la plancha. Así vuelta y vuelta y ya está. Pero, como te digo, esto por ejemplo, el cunil, que es el que es más complicado cocinar, que tiene que estar tiempo de cocción, ya llevará más cosas. Tiene que llevar verdura, vino, tinto, todas esas cosas. Es más procesada. Lo que tiene más proteína, según yo tengo entendido, es la carne de caballo. Y es la carne más limpia que hay en cuanto a carne roja. El caballo no consume agua sucia. Todo limpio. Es limpio y tiene mucha proteína. Es muy bueno comer carne de potro. Dos o tres veces se permite para... Es un adolescente, es un niño, sí. Pero luego mayor ya los doctores te restricen. Se puede comer dos veces, una vez.